1.500 cámaras de seguridad, inteligencia artificial, Big Data y una única plataforma para controlarlo todo. La llegada masiva de aficionados a Qatar para ver la Copa del Mundo puso la seguridad entre las prioridades de los organizadores. El Aspire Command & Control Center será el cerebro y los ojos desde el que se vigilará cada detalle de los ocho estadios gracias a la tecnología de última generación que permite tener referencias detalladas de todas las infraestructuras. Una innovación que, según el director de la instalación, Hamar Ahmed Al-Mohannadi, es pionera en el sector deportivo. Para eventos deportivos es la primera vez que se aplica algo así en el mundo. Es la primera vez que desarrollamos este tipo de centro de operaciones y estándares de seguridad en infraestructuras de seguridad. En el centro de control llegan notificaciones de incidentes cuando se registren valores poco normales para algunos parámetros como la temperatura, la presión o las aglomeraciones. El jefe de operaciones del estadio Aljanú, William Morales, opina sobre la inversión. Este Mundial va a ser uno de los eventos a nivel tecnológico de mayor avanzada, a nivel de aplicaciones, a nivel de gestión, a nivel de software. Y si hablamos a nivel de resolución de cámaras te puedes imaginar, si tienes una cámara de alta resolución con un software que te permite gestionar las imágenes de diferente manera. La réplica virtual de cada estadio estará controlada por un equipo de 85 personas durante 24 horas, 7 días a la semana en constante comunicación con las fuerzas de seguridad qataríes. Además, cuentan con un plan ante la posibilidad de recibir ciberataques. Qatar 2022 empleará la tecnología y la innovación para que todos los aficionados disfruten del fútbol.